NAIstart wilt relatively What is this? Are you in the end, Miller? ¡Vale! A 10. ¡A mi Dios! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Joder! ¿Qué ha hecho eso? Bueno, antes de nada, saludad a la gente. ¡Bienvenidos otra noche más con Rally con Nosco! Estamos aquí en la 26ª edición de Rally San Froilán y tenemos aquí a un invitado que acaba de volcar el coche en el tercer tramo, en el TC3, de Rally de la tarde. Bueno, yo quería hacer unas preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Primera cosa, ¿qué tal se encuentras? Si el accidente fue muy gordo o no fue muy gordo. A ver, la verdad, el golpe fue bastante fuerte, ¿no? El golpe fue bastante fuerte, pero entramos en mi pasado. Entramos en mi pasado, estábamos resolando la Copa, y estos son los Rallys, ¿no? Los Rallys a veces se agreden, y a veces se agreden fue un error de notas todo. Un error de copiloto, pero bueno, no hay que votar el culpa del piloto, quien conduzco son yo. Votámonos fuera y hay que votar peito y tirar para adelante, ¿no? Culpa no fue vos. Culpa fue de Pepe, que moveu Chanto, el marco de la fin, que moveu en las guardas pasadas. Estaba de pasar. Leoma. Pepe Leoma. Pepe Leoma. Pero bueno, tampoco hay que tener rencor en esta vida. Rally son muy largos. Pero bueno, otra pregunta más. ¿Qué experiencia llevas de este Rally? ¿Qué experiencia? ¡Experiencia! 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 ¡Verdad! ¡Ningún! Porque como coña experiencia de aquí... ¡Dios nos ríe! Vamos a volcar en todos los que hay. Entonces... Hombre, no sé si es así tan... No puede ser así tan malicioso en pensar esas cosas, joder. Porque tienes que pensar en positivo, Pensa que en el próximo Rally va a salir... Con las ruedas nuevas... Con la suspensión bien equilibrada... ¿Qué puedes hacer en un buen Rally? Sí, pero... A ver... Después de estos golpes, ¿no? Pues ya... También sales un poco más a aguantar... Amarrar... Y claro... O qué importa el coche, ¿no? O qué importa el coche, porque... Valeu cartos... E... No te ríes. No te ríes. No te ríes. ¿Qué voy a hacer? ¿Chorar? ¿Para qué? ¿Para qué voy a chorar? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en aquella cuerda? ¿Cantó? 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 Sí, la verdad cantó malas notas. Teníamos apuntado derecha tres tardes... Y era derecha cuatro más... Y yo... Quise... Con dos sostenidos. Dos sostenidos. Frenei demasiado... Frenei demasiado... Yo abrí el gas tarde... Yo abrí el gas tarde... El coche fuíseme de atrás... Nos pesos... Marchóme de atrás... Y al levantar el gas... Collí una gota de aceite... Que había allí... Yo... Collí la gota de aceite... El coche marchó... El coche marchóme... Eh... La verdad... No voy a mentir ni para nada... Apilouseme... Apilouseme... Si es lo que le pasó a miña... Ahora es confuso... ¡La rabito! ¡La rabito! Bueno... Pues nada... Y... ¿Qué tal le parece a xente? Como se portó... Nostramos... Si está bien colocada... Si... No, no... A xente como siempre... Muy top... De que tal... Por dos... Dos... Tres artistas... Siempre tiene que haber algún gracioso... Siempre hay algún gracioso... Pero... Esta... Intentaremos seguir... Intentaremos seguir... Haciendo disfrutar... Bueno... Eh... No hay tu oración... ¡Payaso! ¡Me cago en Dios! ¡Se me cae en taches! Se me viene en este platón... No se puede trabajar... ¡Se me cago en Dios! Bueno... He cambiado un poco de tema... ¡Me cago en Dios! ¡Que te dices! Por favor... Que... No... Este es un caso normal... Es un dos palos... Que te hay envidia... ¡Teño prisa! Que me sale... ¡Me salió mal! ¡De a mi santiago! ¡Que opina usted sobre... ¡Somos envidiosos! ¡Somos envidiosos! ¡Nunco re... ¡Payaso! No hay que hacer... ¡Que opina usted de... Sobrar... Sobre... A recoyeita... De... De... De castaña... Pues... A verdad... Nos candímonos... Notecedor... No... Que a mitad do tramo... No unas dereitas rápidas... Vimos a tres paisanos... Salí que as castañas... Yo pregunte... Y a canto iban... Dicen... 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 Pero bueno... Eu iba atendiendo... A carretera... Tampoco me deu tempo... A más explicación... Bueno... Pues... Si... Por favor... Para rematar... Que te sale... Bueno... Para rematar... Voy a facer unha última preguntiña... Esta... Esta non me ten que contestar... Se non queres... Pero... Pero... Esposto ya... Vale... Non ten que contestar... Se... Como ya estás... No... Ves... Esa... Me... Quería decir esto al público... No... Pero... Ahí... E... 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 A vida... A vida é así... No... Tanto... Tanto estás correndo na Pirelli... Como vais a Spacuma... Pues que... As mulleres é igual... Estaba com a mulleres... Estaba... Estaba a gusto... Porque eu estaba a gusto... Pero... E... 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 Vecinas... Quero... 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 Quero saludar a miña familia... Quero saludar... Quero saludar... Quero saludar... A miña familia... Vamos... Vamos cortar... No me deis... Equipo de sonido por favor... Seguridad... 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 Muy bien... Muy bien... Muy bien... Ánimo... Ánimo...